No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Encontrar otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones En otra sonrisa No vería yo Con esa mirada tenue A mi indiferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor Mi mal humor Otra no puede haber Si no existe Que me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa La más Evidente Preocupante Parece claro que Vivo envenenado Envenenado El veneno de tu cuerpo El veneno de tu cuerpo Llevo dentro de mi mente Puede encontrar otra igual Para curar este mal Que me ha dejado Que me ha dejado tu ausencia Parece claro que Vivo envenenado Con tus besos Tu sonrisa Tus caricias Mi corazón dice Que te quiera Que te ame de cualquier manera Esta soledad no espera Parece claro que Parece claro que Vivo envenenado Vivo envenenado Vivo ilusionado Evidentemente preocupante Vivo de ti enamorado A cada instante Bonito Tommy Otra como tú Que me quiera Que me entienda Otra como tú Otra como tú Desgracia semejante No encontrar Otra como tú Con las mismas emociones Otra como tú Otra como tú No encontraré